Hola bendiciones para todos, yo quiero decirte hoy en este día que aunque vengan problemas a tu vida, aunque el enemigo quiera demostrar que lo que aún Dios ha dicho contigo mis amados hermanos, no se va a cumplir, hoy quiero decirte que sigas agarrado en la roca que es Cristo, yo quiero decirte que aunque el viento, que aunque las olas vengan fuerte en contra del propósito que Dios ha declarado para tu vida, sigue ahí firme que Dios está contigo, Él no te ha dejado solo, que aunque los vientos hagan creer que la palabra que Dios ha declarado no se va a ejecutar, Dios está contigo, la palabra registra en el libro de Job, Job fue un hombre que se guardó para Dios, un hombre íntegro para Dios, así que a Job le vinieron procesos, a Job le vino prueba en su casa, prueba con sus hijos, prueba en el lugar donde él laboraba, pero Job siempre estuvo ahí permanente en la roca que es Cristo, por eso hoy quiero decirte que aunque vengan vientos, olas en contra de lo que aún Dios ha dicho, en contra de tu cuerpo, en contra de tu ministerio, en contra de tu familia, de tus hijos, siempre siga ahí firme en la roca que es Cristo y vas a ver la victoria, porque a eso Dios nos ha llamado como victoriosos, si no hay prueba no hay milagro, si no hay prueba no hay resucitamiento de parte del Señor, así que agárrate en la roca porque lo que viene de parte de Dios es bueno, Dios te bendiga.